Yo, al final, no puedo creerlo. Yo me iba a ser yo en la final. Soy fuerte y solo protegerlo. Ah, me tiró. Nunca me imaginé. Bueno, en realidad va a estar un presentimente que algún día me iba a poder vestir de azul. Para que me quede dormida en esa competencia con la Mariana, la inmunidad, que sospeché, que algún día me iba a tocar. Ahora manda el mensaje a Hochi. Un poquito botiguito. Igual es simpático, me cae bien. ¿Por qué me va a llorar? Sí, igual es bueno. Está un poquito estresado nomás. Lleva mucho tiempo encerrado, así que bueno. Me hubiese gustado ir con Hochi, en China. Sí, bacán. Igual peleábamos y es pesado y todo, pero como amigos nos llevamos bien. Voy a dedicar esta canción a Hochi, un maldito hombre irresistible. No. 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 ¿Y si me enamoro de algún chino? Puede ser igual, hay un chinito ahí, puede ser, pero me la traigo lunar, soy lunes, soy lunes, y nadie lo puede negar, pero es que me va a parar, ¿no? ¡Gracias!